Hola a todas y todos, soy Adán Jodorowsky. Estamos aquí en el foro TVUNAM, Canal 22, en un programa que se llama Léemelo, que consiste en invitar artistas que hablan sobre los libros, sobre lo que les gustan, las influencias. Y hoy tenemos una talentosísima mujer, Vivir Quintana, que eres cantautora, activista y muchas otras cosas, y bienvenida. Muchas gracias, Adán, ¿cómo estás? Muy bien, es muy raro para mí, porque me invitaron también como artista para hacerte una entrevista, es la primera vez que hago eso, entonces tienen que ser indulgentes conmigo, pero haré lo mejor que puedo para hacerte las mejores preguntas. Primero quiero saber si te gusta leer. Me encanta, me encanta leer. Y en este ritmo de vida, sabes, donde estamos con los celulares, corriendo por todos lados, haciendo mil cosas, ¿encuentras el tiempo? Fíjate que a veces el tiempo, como viajo mucho y me muevo muchísimo, pues yo creo que tú también, para tocar en un chorro de lugares, ahí es cuando utilizo el tiempo, como en los aeropuertos, en los autobuses, en el Uber, en los transportes, ¿no? Ahí me doy el tiempo para leer. Hay veces que me pongo los libros en la mesita de dormir, y digo, bueno, antes de dormir, en lugar de ver las redes sociales, pues voy a leer un fragmentito de algo, ¿no? Yo cuando me pongo a leer, me duermo, de repente leo una página, por fin voy a poder leer, y leo, y caigo muerto así. Es como, en lugar de la melatonina, ¿no? Digo, bueno, vamos a leer un libro. ¿Logras dejar el celular de lado y tomar un libro? Sí, a veces sí. Cuesta, ¿no? Sí, sí cuesta. Aunque fíjate que como artista, estar como en las redes sociales, que en el Instagram, en todo el Facebook y todas estas cosas, lo he descansado, para mí, en lo personal, y yo lo que hago para como quitarme ese peso es, te voy a decir, ver videos de gatitos, así, como de nada que ver con lo que estoy haciendo, y luego ya ponerme a ver algo de algún libro. Sí, sí, sí. Es bastante, a mí me cuesta bastante, ¿no? Como de tomarme el tiempo de agarrar un libro. Además, tengo como dos mil libros en mi casa, y es como Netflix, ¿sabes? Te pones ahí enfrente y dices, a ver, ¿qué voy a leer? Y pasas más tiempo eligiendo que leyendo un libro. Sí. A mí me ha pasado que voy a acomodar mi estudio o a limpiarlo, y digo, ahora sí, voy a acomodar los libros, los que tengo pendientes de leer, los que ya leí, y los que tengo ganas de volver a leer. Y ahí me paso horas, y después ya no leí nada. ¿Y qué te gusta en un libro? ¿Qué te atrae de la lectura? ¿Por qué quieres leer? A mí me gusta de leer la cotidianeidad de las cosas. Eso es como lo que me gusta tanto en la poesía como en la crónica, como en la novela o en lo narrativo, así. Cuando es como un, y siento que yo lo reflejo en las canciones que hago, es como contar historias, me gusta mucho. Como encontrar eso, como las historias. Sí. Es lo que más me gusta encontrar en los libros. ¿Qué opinas de, bueno, todo el mundo estamos siempre leyendo en realidad, ¿no? En el celular estamos leyendo cosas. Entonces, como que reemplazamos un poco la lectura física por esa lectura en el celular. Entonces, ¿te hace que leas menos que antes? Sí, claro. Sí, sí. A mí me ha hecho, y creo que también hay momentos, yo creo que también en, como en estas cosas del trabajo, de estar como en otras cosas todo el tiempo, a veces lo dejamos, o yo lo dejo, por ejemplo, del lado a veces, ¿no? Pero siempre trato como de regresar a la palabra física, ¿no? Porque también ya ves que existen ahora muchos métodos electrónicos por los cuales puedes leer y descargar libros. Y una vez lo intenté y descargué un montón de PDFs con una aplicación, no, dime cuántos, a veces yo trataba, ¿no? Pero es como estar y que te entra la notificación y es como imposible. Y como que ya me gusta mucho el objeto, como el libro en sí de olerlo, de sentirlo, me fascina. Y tú, ¿dónde creciste? Yo crecí en un pueblo, bueno, en una ciudad, porque ya ahora me dicen, ya no le digas pueblo, ya somos una ciudad. Se llama Francisco I. Madero, Coahuila, en el estado de Coahuila, al noroeste de México, casi norte. Y ahí crecí los primeros 17, casi 18 años de mi vida. Ahí siguen mis papás, mis padres ahí viven. Que son científicos y matemáticos, ¿no? Mi papá es matemático, es profesor. Los dos son profesores, mi mamá es geografía. Entonces me enseñaron a ver las estrellas desde que estaba muy chiquita. Qué bonito, ¿qué? Sí. Pues mira, vamos a, bueno, te pidieron de elegir tres libros, ¿no? Y uno de ellos se llama Donde habitan los ángeles. Sí. Es de Claudia Celes, que creo que publicó para niños también, ¿no? Sí. Mexicana. Entonces, cuéntanos un poco de ella, como que, como llegó a tus manos ese libro. Pues ella es profesora y yo llegué a ella porque yo también soy profesora. Aparte de dedicarme a la música, estudié la normal superior. Entonces, soy profesora de educación secundaria con especialidad en español. Entonces, a la par de la música, pues yo vengo de una familia de profesores, ¿no? Así de tanto del lado materna como paterna. Y yo decía que yo no iba a ser maestra, ¿no? Que yo no iba a ser profesora. Y un día terminé inscribiéndome a la normal superior y me encantó. Es una de las carreras que más me gusta. O sea, tal vez no la ejerzo frente a grupo, ¿no? Estuve algún tiempo trabajando y a ella la conocí porque una de mis profesoras nos puso a leer sus libros. Entonces, ese libro me gustó muchísimo. Es una historia muy conmovedora, muy bonita, muy tierna. Y creo que es importante también que ella tenga más visibilidad, Claudia, como autora. Son como anécdotas de Panchito, ¿no? Sí, de Panchito. Sí, sí, sí. Criado por sus abuelos. ¿Te parece que lea una...? Claro. Algo. Me encanta. A ver, hoy día a ver si no se aburren, ¿no? Bueno, creo que los que ven ese programa como que les gusta leer. Entonces, les voy a leer algo. Les va a gustar. Las grandes se habían casado y de los chicos, solo Chucho, que ya tenía 17, y Katy, que como yo tenía 12, seguían pasando sus vacaciones aquí en San Miguel. Desde luego, de vez en cuando nos volvíamos a reunir todos ya fuera en casa de mi abuela o aquí. Tío, ¿usted cree que mis primos ya no nos querían? Le pregunté un día mientras rociábamos los frutales con un líquido que preparaba mi tía para evitar las plagas. ¿Por qué dice eso, Panchito? Viste, estoy actuando, ¿no? Porque ya no vienen. Interrumpió su labor y me dijo con seriedad. El que no venga no significa que nos hayan dejado de querer. Le aseguro que sus primos siempre estarán al pendiente de nosotros. Apuesto a que cualquiera de ellos vendrían de inmediato si supiera que lo necesitamos. Continuamos apretando los atomizadores durante un buen rato hasta que externé un asunto que me preocupaba desde hacía tiempo. Tío, ¿usted cree que la peque se acuerde de mí? Panchito, me dijo tirándome de los hombros. La peque ha dejado de venir porque se acaba de casar. Pero eso no quiere decir que se haya olvidado de usted. Ahora ella tiene obligaciones y compromisos que la detienen en su casa. Pero no por eso debe usted pensar que ya no lo quiere. Se quedó pensativo. Cuando se enamore, la va a entender. Me abrazó ligeramente mirándome pensativo y después seguimos esparciendo el líquido sobre todos los árboles de la huerta. ¿Por qué elegiste esto? Una pregunta. Bueno, elegí ese fragmento porque creo que es muy importante saber que a veces que estamos lejos de quienes queremos o de quienes amamos por circunstancias de elección, de circunstancias de vida. A veces yo tengo el privilegio de tener la circunstancia de haber elegido salirme de mi casa, salirme de la casa de mis padres e irme a hacer lo que más me gusta hacer, que es hacer canciones y vivir de eso. Y entonces mis papás y yo nos vemos yo creo que dos veces al año. A veces trato de que sean más. Todo el tiempo estamos en comunicación. Sin embargo, que no vaya porque me ha dicho gente que oye, es que tú no vienes a ver a tus papás. Le digo, bueno, pero eso no quiere decir que yo no los tenga y los traiga todo el tiempo. Los traigo en los gestos, los traigo en la música que me gusta, en la música que hago. Y trato de tener esa cercanía que le decía el tío a Panchito. Bueno, no quiere decir que no te quieran, es que están haciendo otras cosas también. ¿Crees que vivimos un cierto tipo de duelo al crecer? Sí, se nos rompe algo, ¿no crees? Pueden ser. Yo creo que salirte al mundo se te rompe algo, ¿no? O sea, porque una cosa es lo que tus papás, los que tus padres, tu madre te van diciendo que es el mundo y otra cosa pasa cuando te lo enfrentas. Y entonces tú haces tu otra idea del mundo, ¿no? Muy raro porque todo lo que fuimos lo somos todavía, ¿no? Como que se va, pero aquí queda adentro. Así es, siempre te queda. Yo pienso que todo lo que fuimos lo somos y todo lo que seremos también lo somos, porque está presente aquí. Claro, sí. Y al escuchar ese fragmento sientes ternura, sientes nostalgia. ¿Eres alguien nostálgica tú? Muy, sí. Y soy súper llorona también. ¿Ah, sí? ¿Cuántas veces a la semana lloras? Pues mira, esta semana lloré como tres veces, así, o sea, lloré como tres veces. Fui a Guatemala hace unos días y lloré, duré seis días allá y yo creo que lloré cuatro de los seis que estuve allá. Y yo lo menciono que me gusta mucho llorar, o sea, me gusta llorar porque hay veces, no sé si te ha pasado a ti o a alguien que nos ve, pero de estar en un lugar tan mágico o de ver algo tan bello, sientes un dolor que te produce el llanto. Es algo como es una belleza insostenible. Entonces en Guatemala me pasó a estar con unas compañeras indígenas en un encuentro que se llamaba Trenzando Historias. Y ellas estaban haciendo sus cánticos y estaban diciendo tantas palabras tan maravillosas que sentí como una energía me atravesó y entonces empecé a llorar en el escenario. Y no me da pena ni nada, es como, pues estoy llorando, esto también es parte mía. Y me derramé ahí, ¿no? Entonces venía precisamente pensando si era dolor lo que sentía al llorar cuando yo veo algo tan bello. Y a lo mejor es un amor más profundo, pero a veces cuando sentimos esa punza adentro que desconocemos, creemos que es dolor. ¿Tú tuviste una infancia feliz, triste, solitaria, has sufrido? Yo tuve una infancia muy bonita. ¿Tus padres te llevas bien con tus padres? Sí, me llevo muy bien. Me encanta estar con ellos, de hecho los extraño así, me gusta mucho estar con ellos porque ya llegamos a un momento en que sí, siempre van a ser mis papás, pero yo creo que ahorita estamos en el momento en que somos súper amigos. Y tuviste dos, tienes dos hermanos. Tengo dos hermanos. ¿Y cómo es crecer tú la niña en medio de dos hermanos? Pues yo tuve la fortuna de crecer a la par de mis hermanos en el sentido de oportunidades. O sea, mi papá y mi mamá siempre fueron de darnos como las mismas oportunidades a los tres, de decir, oye, cada quien le da su plato porque pues los tres comieron, ¿no? Y me tocó estar como en otros lados donde me decían, oye, párate a lavarle el traste a tu hermano. ¿Y cómo reaccionabas? Yo era como raro de que, ¿pero por qué? Sí. Y me decía una de mis abuelas, me decía, es que tú eres la mujercita y tú tienes que atender a tus hermanos. ¿Y tú crees que de ahí empezó un poquito la reflexión sobre eso? Sí, totalmente, totalmente. Y aparte de ver a mis papás, mis padres, a lo mejor ellos no lo saben, pero ellos fueron activistas en la educación, son profesores jubilados y por la casa de mis padres pasaron muchos alumnos que no tenían recursos para seguir estudiando. Entonces mis papás iban y los buscaban y decían, bueno, no puedes porque no tienes para pagar el camión. Entonces quédate en la casa de nosotros y el fin de semana te regresamos con tu familia. Y así estudiaron muchos. Entonces ellos, yo veía cómo podías cambiar la realidad de los demás y que no es la misma que la tuya. Y ahora tus hermanos, ¿te sirven platos o no? Sí, me ayudan también. Se logró. Sí, me encantan y me llevo súper bien con los dos. Qué bueno. Son hombres amorosos, pues, y creo que es súper importante eso. Es muy fuerte. La familia cómo puede construirnos o destruirnos en el camino de la vida. Así es. Es una enseñanza. Y después cuando uno ya empieza a separarse de ellos, ya tienen que seguir su propia finalidad, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu finalidad? Bueno, primero, es bonito separarte también porque cuando te vuelves a encontrar, te das cuenta cómo cada quien va haciendo como su idea de lo que es el mundo, ¿no? Porque somos muchos mundos, ¿no? En un mismo mundo. Sí. Y es muy bonito conocer. A mí me maravilla a veces conocer el mundo de mis hermanos y decir, claro, yo recuerdo cuando eras niño y cuando eras adolescente cómo éramos y darnos cuenta que esa esencia sigue, pero que ahora somos totalmente distintos y a la vez iguales. Totalmente. Bueno, ahora tenemos que ir a una pausa. Vamos a regresar. No se vayan. Con otro fragmento después. Vivir Quintana, muchas gracias. Gracias. Seguimos la plática ahorita. Órale. Hola, soy Adán Jodorowsky. Estamos aquí en Lémelo con Vivir Quintana. Quintana, gracias por estar aquí. Gracias, tía. Me hago el presentador del programa, ¿no? Te quería preguntar, Vivir. Vivir. Qué bonito nombre te has puesto. ¿Tú decidiste llamarte así? Yo decidí ponerme así desde el 2017. ¿Y era para darte una especie de fuerza? Sí, te voy a contar así como pequeñamente, porque es una historia larga, pues. Sí, sí, sí. Pero mi nombre de pila es Viviana Monserrat, Quintana Rodríguez. Entonces, mi nombre artístico era Viviana Quintana, ¿no? Y tocaba y hacía canciones y pues todo lo que hacemos las cantautoras y cantautores, ¿no? Para dar a conocer la música y no pasaba nada. O sea, como que me quedaba al tope. Como que me invitaron a proyectos muy maravillosos y no se concluían. O algo sucedía y se caían las cosas. Y haciendo un ejercicio de biodescodificación, analizando como mi árbol genealógico, vi y encontré como historias de mujeres de mi árbol materno. Que estábamos, yo era como la cuarta Viviana. Entonces, era mi abuela y luego era su abuela y su abuela. Inconscientemente era la abuela y la nieta, la abuela y la nieta, ¿no? Sí, sí. Entonces, mi abuela, que sí la llegué a conocer, mi abuela materna, me decía, qué bueno que a ti tu papá sí te dejó cantar. Y qué bueno que a tu papá sí te dejó tocar la guitarra. Porque no la dejaban cantar. A ella no la dejaron. Y tenía una historia de que la bajaron un día casi a golpes de un escenario. Porque le dijeron, oye, tú no vas a andar divirtiendo gente y no vas a andar divirtiendo borrachos, ¿no? Y entonces tenía ella esa memoria ahí puesta y con una terapeuta descubrimos que yo lo que tenía era una lealtad hacia ellas de decir, si ustedes no pudieron cantar, ¿por qué yo sí voy a poder, no? Entonces, sentías culpabilidad. Ajá, sentía culpa de salirme de mi clan, ¿no? Y entonces decir, no, pues es que si tú no puedes, yo tampoco. Es como dejar un poco mi raíz. Sí. Y o traicionarla, ¿no? Que es muy fuerte la palabra. Y entonces con mi terapeuta llegamos así como a la cosa de, o más bien como a la magia de decir, bueno, tú cámbiate tu nombre y haz tu propia historia, ¿no? En lugar de decir, las voy a traicionar, las voy a honrar y voy a cantar por todas las que no pudieron cantar. Entonces hice todo este movimiento en mi ser, que todavía lo sigo haciendo, es algo que no termina. Sí. Y me decían, Vivi, mi familia, ¿no? O mis amigos súper cercanos de Viviana. Y soy Quintana Rodríguez. Y yo decía, bueno, es que quiero incluir también a mi mamá y todo. Y cuando, y una noche fue así una madrugada que te llega como esa energía que hay que bajas de la creatividad. Y fue poner el vivir, el vivi, la R en el vivi y ahí fue vivir. Entonces fue así como dije, voy a hacer vivir Quintana y voy a vivir en infinitivo mi propia historia, ¿no? ¿Y en tu familia han callado mucho a las mujeres así? Sí, creo que mi mamá es la primera mujer que está en una relación bonita, sana, pero de ahí para arriba había habido mucho abandono, mucho silencio, mucho olvido. Creo que en México tenemos mucho la cultura del olvido y del silencio. De ese tema no se habla o eso hay mejor que olvidarlo. Entonces yo venía de ahí. Entonces saber que venía de ahí y decirle a mi mamá que es la primera mujer como que se dedicó a otra cosa, que estudió otras cosas, que le dio más libertad a sus hijos y a su hija de ser quien quisieran ser. Creo que eso ayudó bastante. Y pues ahora soy Vivi Quintana. Ese es muy bonito. Y es, sí, y rapidísimo, es algo tan bonito que yo me cambio el nombre y al mes empezó todo a fluir distinto. Sí. Todo, 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 todo completamente distinto. Y es increíble que, bueno, obviamente pues te han callado, a tu abuela, ¿no? A mi abuela materna. Y tú pues eres como el canto de las mujeres activistas, eres la voz que habla por ellas, ¿no? De todas esas mujeres que callaron tanto, es tan simbólico. Sí. Es muy fuerte, ¿no? Sí, es fuerte también. Pues mira, vamos a hablar del segundo libro que elegiste, ¿no? Órale. Que es de Ángeles Mastreta, se llama Puerto Libre. Entonces, solo quería saber, ¿quién es Ángeles Mastreta? Si leíste otros libros de ella, si la recomiendas. Sí, le recomiendo, tengo todos sus libros de Ángeles Mastretas, sí. Sí, empecé con el de Mal de Amores, se llama. Me lo regaló una amiga hace muchísimos años, hace más de 20 años. Yo tengo 38 años, entonces, cuando digo más de 20 años, sí, ya es un tiempo. Ah, ya se puede. Ya se puede decir. Y antes, ¿por qué no? Antes, porque yo tenía, no sé, 20 años, iba a decir, no, hace 20 años se me hacía, cuando escuchaba a la gente mayor decir, uy, hace 20 años, yo decía, no, estos han vivido muchísimo. Pero pues ya, ya puedo decirlo. Bueno, pues mira, si me permites, voy a leer un pasaje de este libro. Súper. Y Don Lágrimas. Con el tiempo, uno vuelve, ¿viste la luz? Sí, que se puso toda bonita, toda misteriosa, y todo me encanta ver. Con el tiempo, uno vuelve a llorar como los niños, por lo que sea. Llora con más frecuencia que de joven, pero también con más pudor que nunca. Porque con el tiempo, uno aprende a mirarse cuando llora, y eso lo seca todo. Está muy bonito, ¿eh? Antes, siempre que recordaba a mi padre, me sentía huérfana, y en el derecho a llorar por él y por mí, con todas las lágrimas que desde niña guardé para cuando se muriera. Pero lo recordaba menos que ahora. Ahora lo pienso por lo menos una vez al día. Solo que cuando voy a llorar más de dos lágrimas, me miro las manos y pienso que a mi edad hay quienes pierden a sus hijos. Entonces, mi derecho a llorar desaparece. ¿Viste que hablábamos de llorar en el... En Ajá, pasado. Antes, ahí regresamos a eso. Hace días, en medio de la noche, se oyó un ruido de cristales cerca del comedor. No fui a buscar su origen. Le tuve miedo al fantasma que jugaba en la cocina o en mi estudio. A la mañana siguiente encontré en el suelo las dos barcas que Pamela Atkinson le robó una tarde a Holbox. ¿Quién sabe cómo se habían caído los libreros a medianoche? El caso es que los vidrios del marco rompieron la foto y cuando la vi, quise llorar. Nunca he podido conocer la isla de pájaros y pescadores solitarios que es Holbox. Señoreando los dos metros en que escribo era un modo de poseerla desde lejos. A la isla y a tantas cosas que solo he tenido como torres de viento. Me senté a ver las barcas separadas por un agujero de cristales y solté las primeras dos lágrimas. Después, la maldición de la mirada me jodió la ambición de imposibles. ¿Qué más quieres, Ingrata, si puedes patinar el Parque México? Haz algo útil, me aconseja el buen juicio, cuando la pena quiere volverse ruido. Si empiezas, no vas a servir de nada. Tampoco está bien llorar en público cuando el Garbo García Márquez está leyendo una cosa que hace reír a todo el mundo. El tristísimo me dijo con las lágrimas como sables. Luego echo la cabeza para atrás y me las como. Si la cabeza no se metiera en lo que no le importa, uno podría llorar como quien duerme para descansar. No habría que sentir vergüenza de lagrimear los lunes en el homenaje a la bandera que hacen nuestros hijos cuando entran a la escuela. Podría uno hacer pataletas tirada en el suelo cuando se despide alguien. No nos importaría que todo el mundo oyera nuestros gemidos en el cine. Y por supuesto que podríamos acompañar a otros en sus lágrimas cuando los vemos sufrir sabiendo que no hay cómo ayudarlos. Si es tan natural reírse con la risa de otros, ¿por qué contenemos el impulso llorar con otros? ¿Por qué si valoramos el sentido del humor encontramos vergonzoso el don de llanto? Seríamos mucho más entendidos si nos permitiéramos llorar cuando queremos. Sin embargo, hemos puesto las cosas de tal modo que uno ya no puede llorar ni por lo que debe. Por eso tienen mérito las personas que pasan de los 40 conservando lo que peyorativamente se llama lágrima fácil. Bueno, qué bien escrito está, ¿no? La amo, sí. Increíble. ¿Y por qué hoy elegiste ese libro? Porque me identifico mucho con lo que te decía hace rato de que creo que es súper importante llorar. O sea, darnos el permiso porque creo que nos lo quitaron mucho, ¿no? Sobre todo en México hay esta frase para los compañeros hombres que es, o sea, los hombres no lloran, ¿no? Y creo que es cuando más deberíamos de llorar para entender el mundo. Creo que el mundo también se entiende a partir del llanto. Entonces, yo cuando, bueno, hace poco mi hermano falleció, Cristóbal, y me aguanté el llanto. Me lo aguanté y no pude derramar ni una sola lágrima por el choque que fue. Y de repente, ¿sabes lo que me hizo llorar? Llegó David Aguilar, ¿conoces el cantante? Claro, lo amo. Ahí en el funeral, dije, canta una canción y fue lo más difícil para él. Y se puso a cantar, te amo, te amo, te amo. Y ¡guam! Me hizo llorar. La música me desbloqueó una emoción fuertísima. ¿Y qué sentiste? O sea, como el consuelo, ¿no? También sentí un alivio, un alivio, un alivio. Muchos hombres así machos, ¿no? No hay que llorar. Mi abuelo decía, no hay que llorar, le decía mi papá, ¿no? Pero qué tontería, ¿no? Los hombres pueden llorar. Somos mitad hombre, mitad mujer. Venimos de una madre y de un padre. Entonces, me parece ridículo que un hombre tenga que aguantar el llanto. Así es. Y creo que es más fuerte quien llora que quien se aguanta el llanto. Exactamente. ¿Tú quieres leer un fragmento? Sí, voy a esperar a estas luces maravillosas que me alumbren aquí. Que me lleguen, como llega la creatividad, como le llegó a Mastretta, ¿no, Ángeles? Es una de mis escritoras favoritas. Y yo voy a leer las máximas y decires de algunas mujeres con los ojos grandes. Qué bonito. Sí, son como consejos o frases que decían tías, ¿no? De ángeles. Me llaman inconstante. ¿Qué más quisiera yo? Ser inconstante como la luz, diversa como las tardes de placer y las de pena, mutable como los deseos, incierta como los abrazos, altanera y fugaz como la vida. Y no soy inconstante. ¿Qué más quisiera yo? Del cuaderno de la tía Natalia. Qué bonito, ¿verdad? Sí, muy. Ser inconstante. Muy. Sí, sí, sí. Y eres inconstante en tu creatividad. Sí, a veces. ¿Te da flojera escribir una canción a veces? ¿Sabes qué me da flojera? Empezarla. Empezarla. Después ya no puedo parar, es como una obsesión que me da. No sé a ti qué te sucede. Me da muchísima flojera antes de escribir la canción, pero cuando la hago es un placer infinito. Sí, es como un rush. A mí me da como una cosa emocionante. En comenzarla, bueno, me pasan dos cosas. Cuando es una canción por encargo de que, oye, queremos que nos hagas una canción para tal cosa y que acepto, porque pues no todo se acepta, ¿no? Hay canciones que sí, hay canciones que no. Pero cuando la logro aceptar y digo, ok, el proceso creativo empieza desde que digo sí. Entonces, eso es un pesar un poco porque la traigo todo el tiempo en la cabeza, todo el tiempo de qué voy a hablar, de qué voy a hablar, de qué voy a hablar, aunque no me siente con la pluma o con el papel. Y ya cuando me siento, a mí me da una pereza la primera frase, porque es como la voy a empezar, ¿no? Es como, y más que una pereza, es un pesar. ¿Y piensas en temas? Quiero hablar de este tema y voy a escribir sobre este tema. Sí, y a veces termino escribiendo de otra cosa que nada que ver. Sí, es una frase y después se va a otra cosa. Y yo digo, ay, ya ni estaba hablando de esto, estoy hablando de otra cosa. Entonces, le doy también, me doy la libertad de hacerlo. ¿Cuántas canciones escribes por mes o por año? No lo sé, no es como un número fijo. Tengo más de, no sé, más de 300 canciones de decir, las tengo bien hechas. ¿Has sacado un álbum? Nunca. ¿Y por qué no lo haces? Porque no había tenido los medios económicos para hacerlos. ¿Y con quién lo vas a hacer? Lo voy a hacer con varios amigos. Sí. Y ahorita estoy grabando, por ejemplo, ahorita estoy produciendo con Jalil. Sí. ¿Lo conoces? A mí me encantaría producirte una canción un día. Súper, hagámoslo. Sí, está increíble. Te escuché cantar y me gustó mucho. Sí, muchas gracias. Pero estás sacando sencillos desde hace un tiempo. Sí. ¿Cuándo apareciste en el mundo? Yo aparecí en el mundo en el 84. No, pero digo, y en el mundo de la música empecé en el 2017 precisamente. Te voy a contar. Hice un disco porque una vez me invitaron a un festival de cantautoras y llegó una compañera que se llama Leticia Servina, quien quiero muchísimo. Es una gran cantautora. Y entonces me dice, oye, dame tus discos porque los van a poner en la mesita para vender. Y le dije, no, no, yo no traigo disco. Y me dijo, ¿cómo que no traes disco? Le dije, no, pues nunca he grabado un álbum. Y me dice, ¿tienes una compu en tu casa? Y yo, sí, ¿tienes un micro? Y le dije, pues sí, tengo un micro de escritorio. Y dice, con eso, hazte unas maquetas lo mejor que puedas y eso dáselo a la gente. La gente lo que quiere es tener tus canciones. E hice un disco que te voy a regalar uno. Gracias. Tengo un disco que grabé en mi casa, en otra casa que vivía aquí en la Ciudad de México. Lo mejor que pude, me metí al clóset y grababa las voces, y lo mejor que pude tocar la guitarra con los medios que tenía, y lo mejor que pude acomodar los niveles y todo. Entonces, yo me fui a una plaza de la tecnología a comprar estas torres de discos. Y entonces, quemé discos. Y entonces, fui a una imprenta que me hicieran, hice yo el diseño, tomé unas fotografías, y el álbum ese se llama Canciones hechas en casa. Y la portada es la estufa en mi casa, ¿no? Como esta alegoría a estar haciendo, cocinando en mi casa, ¿no? Entonces, vendí 3,000 discos de esos. De esas maquetas que por ahí andan. Pero en sí, un disco de estudio, como el álbum ya de estudio, no lo he hecho. Bueno, va a pasar. Qué bueno. Sí. ¿Nos podrías leer otra frase? Sí, otra de las tías. Son muy bonitas esas frases. Como poemas casi. Sí, o aforismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así como me encanta. Dice, entre los que no entienden, hay dos grupos. Los que simplemente no entienden, y los que no entienden, que no entienden. Hay que cuidarse de estos últimos. Ah, ¿lo puedes volver a leer de nuevo? Para que entre en mí. Mira, entre los que no entienden, hay dos grupos. Los que simplemente no entienden, y los que no entienden, que no entienden. Hay que cuidarse de estos últimos. Sí. ¿Y qué crees que entendiste tú en esta existencia? Yo entendí que las ideas cambian constantemente, que no eres la misma persona todo el tiempo, y que hay que permitirse esa transformación, ese cambio. A mí la gente que se me hace como, pues no peligrosa, pero sí que es como, que quisiera no tener tan cerca, es la que dice, yo así soy, así nací y así me voy a morir. Y que me quieran como soy. Si no, no. Entonces creo que eso es peligroso un poco. Sí. Son los que no entienden, que no entienden. Exactamente. Somos mutantes, ¿no? Sí. En este planeta. Vamos cambiando todo el tiempo, evolucionando, cambiando de piel como serpientes, ¿no? Así es. Hay que aceptar el cambio. Así es. Yo no entiendo nada en dónde estamos parados, qué es este mundo. No sé lo que es, pero lo vivo plenamente. Eso. Y con esta frase vamos a hacer un pequeño corte para regresar ahora en unos minutos con Vivir Quintana. Soy Adán Jodorowsky. Es un placer estar con ustedes. Hola, soy Adán Jodorowsky. Estamos de vuelta aquí en Lémelo con Vivir Quintana. ¿Cómo estás? Bien, a gusto. En este limbo que hubo, en esa pausa, ¿cómo te has sentido? Muy bien, muy contenta. Es de los programas que más me ha gustado estar. Ah, qué bueno, qué maravilla. A mí me divierte mucho improvisarme presentadora ahí. Me encanta. Increíble, me hace sentir importante, ¿no? Mira, te quería... Pues es difícil no hacer referencia a tu canción, Canción sin miedo, que es... Pues que hace referencia a los feminicidios. Y quisiera yo ponerme en el papel del hombre ignorante que no sabe nada sobre el feminismo. Hay muchos hombres que escucho, que dicen, ah, sí, pero las mujeres nos ponen en el mismo balde, así, y pagamos los platos rotos. Y no somos todos iguales. Entonces, ¿qué podrías decir a esos hombres? Pues decirles que estudian mucho, ¿sabes? Porque el feminismo es algo que incluso yo no lo termino de entender completamente aún siendo mujer, ¿no? Pero lo que sí entiendo es que lo que queremos es tener las mismas oportunidades, no solo económicas, sino emocionales también, que se les permite a muchos hombres, ¿no? Y no es quitarles el lugar, porque dicen, no, es que ustedes quieren quitarnos todo. Y no, es compartirlo, ¿no? Es compartirlo. Es saber que a las mujeres se nos debe muchísima justicia a lo largo de la historia. Sí. Entonces, es eso, es reclamarla. Y ya vemos muchas mujeres que somos privilegiadas y que no necesitamos muchas cosas, pero también hablar por todas aquellas que son más vulnerables ante las situaciones sociales, culturales y políticas y económicas del país, ¿no? Y de Latinoamérica, porque últimamente con la canción, precisamente, Canción Sin Miedo, he tenido oportunidad de viajar muchísimo en Latinoamérica y darme cuenta. Que es una situación que se está viviendo en todos lados, la violencia de género, ¿no? Estas ganas de querer tener mejores espacios y, sobre todo, tener justicia. Y esta otra contraparte de compañeros que no entienden que no entienden, ¿no? Como decíamos anteriormente. Y es de, no te quiero, porque luego dicen, sí, a los hombres también nos matan. Y los hombres también sufrimos violencia. Sí, hay muchos que dicen eso. Hay más hombres que matan. Exacto, pero no por las mismas circunstancias, ¿sabes? Entonces, es entender que lo que yo le quiero decir a los compañeros es tratar de entender un poco de dónde viene el feminismo y, sobre todo, de que tú, como compañero hombre, interpeles a tu género, ¿sabes? A mí me ha pasado algo que cuando empezó el movimiento de nuevo, en realidad, nunca he parado, porque como que hubo un florecio de nuevo, yo tuve ese instinto de, ah, quiero ayudar, quiero, y todo, y me dijo, no, tú, vete. Entonces, yo como que sentí un poco de violencia y, pero entendí también que era el momento de las mujeres para ellas, de expresarse, ¿no? Que era importante dejar a la mujer también hablar y no meterse ahí. Sí, justo, hay compañeros que dicen, es que no nos dejan marchar junto con ustedes. Bueno, haz tu marcha de compañeros que se están deconstruyendo, que están viviendo nuevas masculinidades, que están entendiendo de otra manera el amor y entre ustedes hagan eso, ¿sabes? O sea, es como dices, es el momento de que las compañeras tomen el rumbo y tomen la voz, exacto, que tomen los micrófonos, los escenarios, los espacios. Y, pues, es eso, ¿no? Compartirlos, más que nada, y decir, bueno, ya lo tuviste mucho tiempo tú, no te lo quiero arrebatar, sino quiero que veas que también nosotras podemos hacerlo. Y hasta llegar en un momento dado donde el hombre y la mujer sean complementarios. Exacto. O sea, pueden tomar la mano. Así. Y se necesitan los dos, el uno al otro, ¿no? Y puedan avanzar juntos. Tiene mucho que ver con la educación también, ¿sabes? Porque es difícil tomar un tipo que es un machista y decirle, hay que cambiarlo. Obviamente es difícil, porque viene desde la escuela, desde la educación. Entonces, hay que ir hasta a la raíz, creo, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de eso? Sí, opino también eso. Hay también frases que dicen, bueno, pero es que las madres son las que crían a los hijos, y los hijos son machistas, ¿no? Entonces, hay esa como cosa que dicen, es que es una contradicción. Le digo, sí, pero realmente si nos damos cuenta a quién beneficia esa educación, ¿sabes? O sea, ¿por qué se sigue perpetuando? Es porque hay ciertos grupos nada más que se benefician. Entonces, entender que la educación, como tú dices, ayuda bastante a que esas cosas ya no sucedan. Sí. Creo que en México nos preocupamos tanto de qué va a venir en, y te lo digo como profesora, como normalista. Cuando estaba estudiando la normal, nos preocupábamos mucho por los contenidos, ¿no? Por los contenidos, por saber cuál es el sujeto y el predicado. Pero también el alumno y la alumna lo que necesitan es saber, más allá del verbo y del sujeto y del predicado, saber cómo te puedes y cómo te permitirías sentirte como ser habitante del mundo, ¿no? Y a veces eso no nos dejan enseñar, ¿no? Como que las emociones, no importa, o dicen, es que mi hijo es súper inteligente, saca puro 10, pero emocionalmente no tiene herramientas para enfrentarse al mundo, ¿no? Por supuesto. Entonces, creo que también hace mucha falta la educación emocional. Es una reeducación del planeta entero. Mira, elegiste a Catalina Ruiz Navarro, Navarro, perdón, Las mujeres que luchan se encuentran. Entonces, ese libro, a mí me lo pasaron, así, un enorme libro, que tienes que leerlo así en cinco días. Empecé a temblar de la... Bueno, voy a intentar. Entonces hice rápido así, y no lo leí entero. Pero quiero saber, tú que nos digas, ese libro, ¿qué es lo que cambió en ti? ¿O qué es lo que te marcó? Bueno, a mí me cambió ella como autora. Es una compañera colombiana, Catalina Ruiz Navarro, y tiene una conferencia en YouTube. Ella habla muchísimo de cómo a ella la tenían, por ejemplo, ella su arroba es Catalina por Dios. Y el por Dios es porque era, Catalina, por Dios, te estás subiendo al árbol. Catalina, por Dios, súbete la falda, así no tiene que ir. Catalina, por Dios, siéntate bien. Catalina, por Dios, mira, estás brincándote la barda. Y dice, si yo fuera sido niño, hubiera sido Catalino, qué asertivo, Catalino, qué valiente, Catalino, qué maravilloso lo que estás haciendo. Entonces, ahí explica muchísimo cómo estas cosas nos ponemos como mujeres en diferentes partes y cómo a los hombres los ponen en otro, en lugar de estar, como tú dices, complementarios. Entonces, ella hace un estudio del feminismo pop latinoamericano que nos hace muchísima falta. Entonces, ese libro está buenísimo para entender incluso palabras que ahora están como no de moda, sino que están como siendo parte de la cultura actual, contemporánea. Entonces, ella nos ayuda a entenderlo muchísimo. A mí, cuando me dicen, oye, un libro que me recomiendas de feminismo, mi hermano un día me habló y me dijo, oye, quiero saber de feminismo, qué libro me recomiendas. Y yo este. Entonces, ahí. Es interesante. Voy a leer algo. Sí. Me quisiera las luces mágicas, por favor. Y solo que entiendan que yo viví toda mi vida en París y que hable francés toda mi vida. Entonces, cuando leo español, para mí es realmente un acto de valentía increíble, ¿no? Pero lo voy a hacer. Estamos llenas de mensajes contradictorios sobre el amor de pareja o el amor romántico. Nos dicen que el amor es un logro, un indicador de éxito en nuestras vidas. Pero también nos dicen que no podemos buscarlo activamente porque es algo que llega. Llega. Nos dicen que el amor duele. Nos dicen que si amamos a una persona debemos dedicarnos en cuerpo y alma a esa persona. Pero a la vez debemos darle total libertad. A los hombres no les dicen la parte de la libertad. A las mujeres también nos dicen que nuestra vida no está completa y realizada si no hemos encontrado el amor de un hombre que quiera casarse con nosotras y tener una familia. Que su voluntad de estar con nosotros se excusa todas sus mentiras o deslealtades, pues siempre es mejor estar con un hombre a estar solas. Esto nos deja en otra de esas encrucijadas, perversas que nuestra cultura nos reserva a las mujeres. Emparejarnos con un hombre y tener sus hijos es lo que dará sentido a nuestras vidas. Y al mismo tiempo, la violencia de pareja es la principal causa de muerte violenta para las mujeres. Tenemos muchas informaciones, ¿no? Muchísimas. Sobre lo que hay que hacer, lo que debe ser la pareja. Como el deber ser, ¿no? Lo que te dicen. Es delicado hablar de eso aquí, pero la religión tiene mucho que ver con eso, el mensaje, los medios. La información, los medios, las revistas. Exacto. Mira, voy a leer otro pasaje. En resumidas cuentas, para las mujeres, entablar una relación romántica con un hombre es una actividad de alto riesgo, pero no porque el amor en sí sea necesario, malo o peligroso, sino porque nos han enseñado a decirle amor a algo muy distinto, violencia. Sí, como que era muy normal en una época, que un hombre, ¡pam! Sí, ¿no? Y hay canciones que dicen, yo elegí ese pedacito, por ejemplo, porque yo lo veo y lo veo traspolado a la música, ¿no? A la música que está, hay mucha música que está lleno de esos mensajes, de si tú te vas, te mato, ¿sabes? Sí, sí. O eso de que si no estás conmigo no vas a estar con nadie y no voy a descansar hasta que tú no seas feliz, ¿no? Esos mensajes que creo que son el amor que nos venden, ¿no? El amor, y creo que el amor es mucho más que eso, ¿no? Es un amor más profundo el que tenemos que enseñar. También cuando te dicen, si te vas, me voy a morir, también te ponen en una posición, es también una amenaza. Y no te vas porque dices, ¿qué va a hacer de esa persona sin mí? Porque te están, te están poniendo como un criminal, ¿no? Exacto. Sí. A ver, cuando era niña, una de mis grandes ansiedades sobre crecer y convertirme en una adulta mujer que no es lo mismo que adulta a secas, era el amor. Mejor dicho, el rol que me tocaba en nuestra concepción heteronormada del amor romántico. Hoy me impresiona darme cuenta de cómo mi clara sospecha se fue borrando con la llegada de la adolescencia y para mis 20 ya estaba dispuesta a tragar entero todos esos discursos violentos sobre el amor. De niña, veía con angustia que tarde o temprano mis amigas de 12 o 11 años se enamoraban, entre comillas, de un chico. Y de repente, todas sus conversaciones, poses, silencios, todas tenían que ver con el tipo en cuestión que mientras tanto jugaba a pellizcarse las tetillas con otros varones de su edad. Enamorarse era presentado como algo inevitable que debía pasar tarde o temprano, pero también era un logro y un indicador de éxito para las mujeres. Y por supuesto, declarar y actuar tu amor heterosexual por un chico es un ritual de paso a la feminidad. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, sí. Sí, cómo nos fueron preparando o inconscientemente existían estas cosas de no te sientes así porque no le vas a gustar a ningún niño. Ajá. ¿No? Sí, sí, sí. Y es como, entonces empiezas a basar todo tu comportamiento, todo tu físico, todas tus maneras de ser para agradarle a alguien. ¿A ti te pasó eso? A mí me llegó a pasar en la primaria, ¿sabes qué me pasó? Ajá. Que una profesora, y cómo se te quedan esas cosas guardadas, y luego eres grande y las tienes que trabajar en terapia, pero me pasó que una profesora puso un ejercicio que era, díganle a una persona del salón, escojan a alguien y díganle algo que les gusta mucho y algo que no les gusta a esa persona. Sí, sí, sí. Que es muy peligroso. Yo digo, no, a esa edad, a los nueve años, yo creo que debería decir, díganle lo que te gusta y ya. El caso es que a mí me llegó una notita, porque eran anónimas. Sí. No, aparte. Aparte. Además no se atreven. Aparte, sí. Entonces era como, decía, me encanta que eres muy estudiosa y cómo te ríes, me acuerdo. Lo que no me gusta es que usas un short que es muy parecido a lo que usan los niños y así no le vas a gustar a nadie. Me explico esas cosas. Esa es la información de los papás. Sí, entonces era como algo muy loco, porque aparte yo vivía con dos hombres, con mis hermanos, y era muy fácil así de, bueno, pues me pongo el short de mi hermano, o la playera de mi hermano. Entonces, para mí fue, yo nunca lo había visto que estuviera mal. Ni mis papás tampoco, ni mis hermanos, porque era algo muy sencillo, muy normal de que mis papás me dan la libertad de vestirme como yo quisiera, o de ser como yo quisiera. Pero entonces llega alguien de afuera con otro mundo en la cabeza, como decimos, y entonces te lo muestra a ti. Entonces, ¿cómo basamos a veces esas cosas? Entonces yo decía, bueno, entonces nadie me va a querer o nadie, no le voy a gustar a nadie, y fue un camino de mucho tiempo entender que a mí me gusta ser así, o que yo soy de cierta manera. Es difícil, ¿no? En la infancia, porque es tan sensible, tan tan... Sí. Uno se puede romper tan fácil, es muy violento la escuela, ¿no? Sí. Ay, bueno, mira, históricamente los hombres han tenido poder sobre nosotras, así que a veces nuestro bienestar depende de su buen genio. Hasta hace nada, la epístola de Melchor Ocampo que se leía al cazar por lo civil a las parejas en México decía, la mujer cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y ternura debe de dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratando siempre con la veneración que se debe de dar a la persona que nos apoya y defiende y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo. Es un fragmento muy interesante. ¿Cómo sientes la sociedad hoy? ¿Tú crees que hay una esperanza? Sí, yo creo que hay una esperanza cada vez más grande, ¿no? Tal vez a mí no me va a tocar verla porque dicen que históricamente para que se vea un cambio tienen que pasar 50 años, imagínate. Entonces, sin embargo, siento la esperanza cuando más compañeras, a mí me ha pasado con Canción Sin Miedo que me escriben muchas compañeras y me dicen gracias a tu canción salí a marchar por primera vez o gracias a tu canción me reconcilié con mi papá. Eso estuvo súper bonito porque me contó una chica de que su papá siempre le decía es que las feministas rompen y hacen y hacen un desmán allá afuera y entonces tú eres igual que ellas y todo. Entonces, un día llegó mi papá y me dijo oye, acabo de escuchar esta canción y acabo de entenderlo, ¿no? Por medio de la música acabo de entender lo que estás haciendo. Entonces, dice, tu canción me reconcilió con mi papá. A mí me tocó mucho. La vine escuchando también aquí antes de venir para reponerme en el mood y me movió mucho, es muy fuerte. La existencia es muy extraña, ¿no? Porque venimos a este mundo leyendo libros, nutriéndonos de cosas, pero ¿qué venimos a hacer en este mundo? ¿Tú qué crees? ¿Somos semillas que venimos a plantar algo para que el mundo mejore? No lo sé. Yo, ¿sabes qué quisiera pensar? Que venimos a disfrutar un momento de tiempo que se nos regaló, pero también estaría bonito entender que venimos a dejar bonito lo que encontramos, ¿sabes? Y que sí, son muchas realidades las que suceden y que hay personas a las que no les puedes decir, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿sabes? Porque no, nunca les ha tocado que esté bien. Entonces, es súper misterioso realmente lo que es la vida, pero lo que podemos decir nosotros o nosotras o al menos yo desde mi lado es tratar de vivir lo mejor posible en el sentido de compartir, de dar amor y de poner al servicio lo que mejor sea ser yo, que son canciones, a la gente. eso es una bonita semilla y cuando el mundo explote, toda esa energía va a ir en el universo y se va a elevar y quién sabe se transformará tal vez en otro planeta, los átomos se van a unir y ya va a crecer un planeta tal vez mejor, quién sabe. Amoros. Bueno, pues creo que ya terminó el programa, desgraciadamente lo estaba disfrutando mucho. Yo también. Y gracias Vivir Quintana, gracias por invitarnos aquí a hacer este programa, estamos en Lémelo y soy Adán Jodorowsky y espero hasta muy pronto. Chau. Chau.